Reiterar nomás la posición de la bancada. Nosotros... ¿Qué pasa? Presidente, no pasa nada. Como una agresión no va a pasar nada. No, no, no. Realmente no, eso no pasó, pero si quiere... ¿Y que se retire el agresor, Presidente? No, no, en absoluto, nada. En absoluto, lo tengo bien merecido, Presidente. No hay problema. Senador de Esperanza, si puede continuar, pedimos cordura a los compañeros.